En la Pascua En la Pascua Brindaba Jesús Lozano En antigua Navidad Felices bajos mi hermano Llenas de felicidad Brindaba Jesús Lozano En antigua Navidad Felices bajos mi hermano Llenas de felicidad Vamos, vamos a reír Cantemos la gaita ahora Canción que siempre se añora Arzuliano hace sentir La alegría del vivir Música brella y sonora Vamos, vamos a reír Cantemos la gaita ahora Canción que siempre se añora Arzuliano hace sentir La alegría del vivir Música bella y sonora Afinemos la garganta Con entusiasmo y esmero Para cantarle a quien quiero Mi chinita que es tan santa Afinemos la garganta Con entusiasmo y esmero Para cantarle a quien quiero Mi chinita que es tan santa Vamos, vamos a reír Cantemos la gaita ahora Canción que siempre se añora Arzuliano hace sentir La alegría del vivir Música bella y sonora Vamos, vamos a reír Cantemos la gaita ahora Canción que siempre se añora Arzuliano hace sentir La alegría del vivir Música bella y sonora Su pajilla era el arrullo De su inspiración muy grata El indolente la gaita De Don Grifilio Carrugio Su pajilla era el arrullo De su inspiración muy grata El indolente la gaita De Don Grifilio Carrugio Vamos, vamos a reír Cantemos la gaita ahora Canción que siempre se añora Arzuliano hace sentir La alegría del vivir Música bella y sonora Vamos, vamos a reír Cantemos la gaita ahora Canción que siempre se añora Arzuliano hace sentir La alegría del vivir Música bella y sonora Música bella y sonora Música bella y sonora